¿Pero qué acaba de pasar aquí? Ya estamos del otro lado, prueba superada. ¿Cómo andan estos ánimos por allá arriba? Por allá bajito, aquí, en el medio. Y aquí abajito. Ay, 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 he tenido que contener y contener y contener la emoción, el nervio. Imagínense ustedes la revolución interna. Yo creo que sabemos. Han pasado muchos añitos. Y han pasado como 23 años de ir caminando este caminito de la música que tanto amo. Y este momento que de verdad, créanme, nunca, nunca olvidaré esta primera arena en mi camino. En mi camino. La única energía hasta aquí nacida. Y en una tierra que ya puedo decir que es mi tierra también argentina, porque somos hermanos, ¿verdad? Hermanos y hermanas. Estoy muy, muy, muy feliz, muy emocionada. Deseo que estén pasando una noche increíble, increíble, que sea una noche inolvidable. Ya para mí lo va a ser. Y con estas canciones que tanto amo cantar, de compositores, compositoras, música que me ha ayudado a encontrar mi voz, a encontrar mi raíz, a encontrar mi lugar con mis canciones. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Día. Vamos a ir con estas hermanas. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!